Pues, de conformidad a lo que ahora llaman equidad de género en la cuestión de las nominaciones para participar en puestos de elección popular, en el municipio de Abasolo, por lo que corresponde al partido Acción Nacional, se determinó por los altos jerarcas de este partido que a la presidencia municipal de Abasolo se nomine a un varón, a un hombre. De esta suerte, compareció, amigas, amigos, ante las autoridades electorales del partido Acción Nacional, a registrarse como aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de Abasolo, el ciudadano contador público Abel Gallardo Morales. ¿Quién es Abel Gallardo Morales? Abel Gallardo Morales es un profesionista que se ha desempeñado en distintos cargos de la función pública. Prácticamente nace a lo que es la función pública allá en el municipio de Guaníbaro, en donde se desempeñó como tesorero municipal. Posteriormente, amigas, amigos, el contador público Abel Gallardo Morales, ingresa también a lo que es la misma tónica como tesorero municipal en el municipio de Abasolo, Guanajuato. Posteriormente, el contador público Abel Gallardo Morales llega a la presidencia municipal de Abasolo, con el carácter, desde luego, de presidente municipal constitucional. Abel Gallardo Morales participó también como candidato de su partido Acción Nacional a la Diputación Federal, cargo al que, desafortunadamente para él, no logró llegar. Con posterioridad, Abel Gallardo Morales se ha estado desempeñando en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno del estado de Guanajuato, como coordinador de una vasta región de las que comprende la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Y hoy, pues hoy, hoy lo tenemos ya como aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional para la Presidencia Municipal para la Presidencia Municipal de Abasolo. Originario y vecino de la comunidad de Huitzatarito, allá en el municipio de Abasolo, Guanajuato, Abel Gallardo Morales, viene, pues, con toda la intención de hacer una excelente, primeramente, campaña al interior de su partido. Y si la suerte le favorece, si el voto duro de las y los panistas de Abasolo le favorecen, pues, sin duda ninguna, que podrá ser el candidato oficial del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Abasolo. Muchísima suerte, contador público, Abel Gallardo Morales. Gracias.